El acuerdo fue adoptado en el transcurso del encuentro mantenido entre la Edil y representantes de los distintos colectivos sociales del municipio. Como todos los años, desde el área de Bienestar Social e Igualdad, se convoca a todos los colectivos de discapacitados de nuestro municipio un poco para valorar los programas que se pusieron en marcha el pasado año, para poner sobre la mesa las distintas demandas o necesidades de estos colectivos. Es un poco en general para conocer la situación y sus necesidades actuales. Bienestar Social ha acordado con los colectivos la creación de esta campaña para que toda la ciudadanía visualice la discapacidad junto con otras propuestas. Vamos a anunciar una serie de programas, programas que como siempre he de decir que son pioneros y programas de calidad, que se va a poner en marcha para que ellos un poco nos digan si les parece bien y si se quieren involucrar. Y es en definitiva hacer balance y memoria de todo lo desarrollado por el área de cara a estos colectivos. Esta iniciativa se apoyará para su difusión en los medios de comunicación municipales y tiene por objetivo que todos los ciudadanos comprendan las necesidades de estas asociaciones. Además, se está preparando un taller para cuidadores de personas discapacitadas. Y queremos también adelantar otros programas que entendemos que son necesarios, que es también volcarnos un poco en el cuidado de los cuidadores, que yo creo que es un sector de estos colectivos que siempre son olvidados, pero que hacen muy mucho por niños con discapacidad. Entre las demandas de los colectivos destaca la compatibilización de las actividades organizadas desde el consistorio con los horarios lectivos. En el balance anual todos han coincidido en destacar el gran éxito del taller de quinoterapia, que este año ha cosechado muy buenos resultados.